por suerte tengo un grano y estoy acompañada un gran grano esto es porque no me estoy sacando bien el maquillaje estoy yendo a buscar a las nenas y cuales adolescentes me fletaron y me dijeron no vengas a buscarme por ende tengo todas repartidas en casas distintas a todas me siento como mi futuro cuando salgan a bailar y yo me quedé como una vieja chota solterona acá en mi casa me fui a pedir cobia el house imagínate o sea y cocinar este es mi plan en un futuro o sea se me están yendo bajo el ala y me preocupa